¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista de Monitor. Soy Alex Gómez y quiero darle la bienvenida a un amigo extraordinario. Él es originario de Tlaxco y quiero presentarles a Ángel Márquez. Bienvenido. Ángel, ¿cómo estás? Alejandro, pues con el gusto de saludarte. Mira, de nuevo aquí en tus instalaciones. Gracias por la invitación. No, pues al contrario, gracias a ti. Ahora estamos en una escena diferente porque la vez pasada platicamos a través de Excéntrica Radio, pero no podíamos ver a nuestros amigos a través de las cámaras. Nos quedamos muy interesados porque, pues a pesar de que hay muchos actores políticos en Tlaxcala, pues yo quisiera que le platicaras a nuestros amigos quién es Ángel Márquez. Ángel Márquez, pues es un ciudadano más. Es una... vive de la... de su trabajo. Yo soy empresario de la construcción. Yo también uso los servicios públicos, como es el... servicio de salud, este... las escuelas públicas. La escuela pública es muy importante en la vida de los mexicanos. El día que la escuela pública deje de ser gratuita y laica, vamos a meternos en un problema muy grande. Vengo de una familia muy sencilla. Este... mi papá fue obrero toda la vida. Tuvimos que emigrar de Tlaxcala por las escasas oportunidades que había para mi papá en ese entonces. Y yo me fui a la edad de 13 años, 12 años, y ya estudié en la Ciudad de México, ¿no? En escuelas públicas, te lo repito. He regresado del Instituto Político Nacional y, y bueno, ya de ahí empezamos con... con el tema de la construcción. Estudié ingeniería civil y, bueno, el tema del emprendimiento para mí es trascendental. Entonces, esa es una de las... de las... de las cosas que me dieron a mí la oportunidad de sobresalir en el tema económico, porque el rezago que hay en nuestros municipios de aquella zona es bastante. Entonces, yo considero que el tema del emprendimiento para los jóvenes es la puerta para poder abatir el rezago económico. Es decir, si tenemos más confianza en los jóvenes y les damos oportunidades canalizando los recursos y sobresalir el talento de cada uno, pues vamos a tener un paso adelante para el tema del bienestar económico. Si uno hace lo que quiere, como es tu caso y es el mío, ¿no? Hacemos lo que más nos gusta. A ti te gusta la construcción, te gusta la vida pública, tendríamos empresarios más exitosos. Tú tienes una asociación civil. Por medio de la fundación, yo otorgo los apoyos de una manera muy sencilla. El tema de la administración es importante en cada ámbito, tanto en el empresario como en el político. Si llevamos una buena administración desde nuestra casa a nuestro empleo, a nuestra empresa, seguramente cuando llevemos un tema político, llevaremos una administración de la misma manera. ¿Qué es lo que sigue para Ángel Márquez, Peñalosa, en lo que resta de 2017 y en lo que viene para 2018? Yo voy a trabajar mucho en el tema de la educación porque te vuelvo a repetir, el problema no es tanto del gobierno, también es tema de la sociedad y esto lo vamos a manifestar por el tema de la educación en escuelas porque aparte el partido y el contexto donde vengo manejándolo, me lo permite. Entonces, en resumen, voy a levantar la mano, Alejandro. Ahí está el destape de Ángel Márquez, Peñalosa, para este 2018. Y los más seguros que sea por Nueva Alianza. Y pues te deseamos el mejor de los éxitos. Gracias, Alejandro. Vamos a estar pendientes de tu carrera. Allá en mi pueblo eres bien recibido. En mi casa, las puertas las tienes abiertas para todo tu equipo. Y nos echamos unos quesitos, unos taquitos de queso por allá que es exquisito, que además es pueblo mágico. Nos invitamos a visitar Tlaxcó. Ángel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Un saludo de su amigo Ángel Márquez. Estimados amigos, soy Alex Gómez. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la entrevista de Monitor. Nos vemos en la próxima.